Vale, la siguiente pseudo clase que vamos a ver, por ejemplo, nth child n, el enésimo hijo, poniendo n, n sería el número de párrafo que quieres, vale, vamos a poner p dos puntos nth child n y entre medias ponemos el 3, sería el párrafo 3, backblown, dale, 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 dale No sé por qué no me saca los colores. Con esta opción, ya digo, en 2N, tendríamos que los pares aplican de un color, los impares de otro. Voy a borrar lo anterior para que no haya ninguna interferencia. Bueno, ahora sí que me aplica correctamente. Primero, uno sí, uno no, uno sí, uno no. NTH Child 2N. Bien, con NTH Child 2N más 1, estaríamos diciendo, dijéramos, las impares. Los impares. Entonces, primero lo deja, el segundo lo coloca... Claro, tendríamos que tener en cuenta que esto yo creo que lo numera como 0. Esto 1, 2, 3... O sea, el primer párrafo yo creo que lo numera como 0. Bueno, entonces, para un formulario, por ejemplo, como el que tenemos ahora... Tenemos la posibilidad de que, de hacer un, dos puntos, eh, focus. Focus, en esta pseudo clase, te permite decir que se aplica cuando recupera el foco en ese campo. Vamos a suponer que colocamos el color en fondo amarillo. Guardamos todo, porque si no, no lo visualizamos. Bueno, fijaros ahí, cuando yo coloco el cursor dentro, gana el foco el campo, se coloca como fondo amarillo. Igual que si doy al tabulador. Tabulador o mayus tabulador, para avanzar o retroceder en lo que es el foco. Si hacemos un checkbox, pasa lo mismo. Incluso aquí podemos directamente solo seleccionar la pseudo clase, dos puntos checkered. No, no, no cambia el color. No, pues no, no me funciona ese. No, pues no, no me funciona ese. Ah, bueno, claro, estoy cambiando aquí. Input type. Tendría que ponerle a lo mejor el type. Igual a checkbox. No, pero bueno, aún así, me lo tendría que coger igual. A la hora de también seleccionar elementos HTML, podemos hacer selecciones inversas. Es un poco cómodo decir, hacer la negación de algo. Por ejemplo, como hemos visto antes, estaba el p.párrafos y permitía colocar los párrafos de un determinado color. Bien. Ya. 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 Te... Ya. Ya. Bien, ahí está el párrafo rosa, ¿no? Podríamos hacer lo siguiente. La negación sería algo tal que así. Not p.parrafos. Not p.parrafos. Not p.parrafos. Not p.parrafos. Ahora sí, eso es. Sí, actuaría como pseudoclase. Y ahí estaríamos diciendo todos aquellos que no sean de la clase párrafo. Otra manera más de seleccionar diferentes elementos de nuestro CSS sería utilizar el selector por identificador. Básicamente, el selector por identificador nos permite seleccionar un elemento HTML por el ID que nosotros le coloquemos. El ID, ya sabéis que es un atributo del HTML que se puede colocar en cualquiera de todas las etiquetas HTML. Por ejemplo, aquí en el medio me voy a colocar un ID por aquí. Mi párrafo. ID, mi párrafo. Guardo. Y le coloco. Almohadilla, para seleccionar el identificador, mi párrafo. Aquí lo típico. Vamos a ir poniendo... No sabemos hacer mucha más, pero bueno. Bien. Background Yellow. Y lo que hacemos es seleccionar por identificador. Este es el párrafo que tiene ese identificador. Recordar que es muy interesante la opción de inspeccionar. ¿Vale? La opción de inspeccionar en cualquier navegador. Fijaros aquí, viene el estilo que está aplicando sobre ese párrafo en concreto. ¿Vale? Este es el elemento seleccionado. Si yo voy por el HTML aquí navegando, me dice a quién corresponde. Y este párrafo en concreto me dice que está con este estilo aplicado. Yo aquí podría, si quiero modificar para ver posibles cambios. Pongo un purple a ver qué tal queda. Esto no modifica el CSS, sino que es un cambio temporal solamente en el navegador. Que veo que queda bien. Pues cojo y me meto en el CSS, lo cambio y ya está. Fijaros que aquí me está tachando background pink. ¿Por qué? Porque dentro de los párrafos, este en concreto, es uno de los que no está con punto párrafos. Recordar. La clase párrafos solo está aplicada sobre el primero de los párrafos. El not punto párrafos, lo que estamos diciendo es que el resto de párrafos aplique un estilo determinado. Bueno, pues correspondería a este párrafo tener ese color de fondo. Pero como la regla está escrita al final, prevalece esta regla frente a la otra. Lo mismo ocurre con este. PNTH Child 2N. ¿Qué está diciendo con este tachado? Bueno, pues que correspondería aplicar el fondo verde. Pero como la regla de selector por identificador está posterior, prevalece esa última a no esta otra. Bueno, y luego, esto que tenemos aquí, que tampoco lo hemos comentado, es el estilo por defecto de un párrafo. ¿Vale? En CSS, las diferentes etiquetas de HTML tienen diferentes estilos ya aplicados. Son estilos muy, 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 muy básicos, pero tienen estilos. Por ejemplo, cuando hacemos una numeración y viñetas. ¿Qué icono se coloca numeración y viñetas? ¿Qué? Pues el icono redondito ese, ¿no? Pues eso es que está aplicado con un estilo, con una sangría determinada y demás. Todos son estilos por defectos. Bueno, pues aquí veis que tiene un estilo por defecto de separación de un margen, antes y después, que se muestra en bloque, no en línea. Recordad la diferencia del div y el spam. Uno es en bloque, otro en línea. Bueno, pues eso. Eso lo podríamos modificar nosotros. No desde el navegador, pero bueno, sí que lo podríamos modificar. Vamos a ponerlo en el CSS y ver cómo... Al final lo que quiero es eso, que entendáis un poco cómo funciona este inspector. Por ejemplo, para que veáis... Vamos a poner al final del todo un OL con 3LI, por ejemplo. Si esto lo visualizamos, tenemos ahí el 123. Al colocarme yo en el CSS, aquí en el OL, ahí está. Puedo ver el estilo que aplica. Mirad. List style type. Todo esto todavía no lo hemos visto, pero lo iremos viendo. Hasta ahora hemos colocado, por ejemplo, el background solo y cosas así muy básicas, muy básicas. Pero aquí, por ejemplo, veis list style type, ¿qué significará? Que coloca números en lugar de puntos o ese tipo de cosas. Podemos ver cómo editarlo. Sin saber nada más ya de CSS, ya a este nivel podemos hacer muchas cosas ya. Por ejemplo, el OL dice que el list style type, escogemos list style type, círculo. Es un círculo. Fijaros, y desde CSS lo que he hecho ha sido modificar y ahora aparecen círculos. Fijaros que en el inspector me dice, se tacha esta list style type, ya no es decimal, que este es el que viene por defecto. Ahora aplica este otro, que es el de círculo. Muchas veces, sin saber todo de memoria, podemos tener herramientas suficientes como para saber cómo modificar nuestro documento HTML. Bueno, si yo me muevo por la parte del inspector esta, con el ratón, ¿vale? Bueno, pues más o menos puedo seleccionar todo a la perfección. Pero imaginaros que no, que no lo selecciono bien. También está esta herramienta de aquí, que te permite activar con un clic lo que tú quieres seleccionar. Por ejemplo, esto. Y esto me dice que es un TD. O esto, que sería la tabla. Según donde yo tenga el ratón, me permite seleccionar una u otra. ¿Lo vemos? ¿Veis como me he seleccionado la tabla?